Nada ni nadie en el pasado Mi corazón se hizo nuevo a tu lado Una emoción tan especial Un sentimiento natural Después de tantos años Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Me duermo al borde de tu piel Es tan sencillo ser tu fiel Es mi vida, mi vida Y nada es casualidad Me dijo adiós la soledad Después de tantos años Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Dame tu mano amor Dame tu mano amor Y camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo